Las dificultades de mi viaje para llegar a España es enorme. Desde el día que tomé las decisiones de mejorar mi futuro, porque era pobre, pero no tenía problema extrema, porque tenía mi trabajo como albañil, tenía experiencia de albañería, y tomé las decisiones porque quería mejorar mi futuro y crear mi propio negocio. Para crear mi propio negocio, el dinero que ahorraba en mi país no me permitía hacer lo que yo quería. Por eso me he obligado a salir y buscar un mejor futuro en Europa, porque nos han dicho que ahí se puede ganar mucho dinero, que la vida parece un paraíso. De esa manera he salido de mi país, he encontrado muchas dificultades, he perdido mucho dinero varias veces, y he encontrado a la gente buena como la gente mala, he encontrado a la gente mafiosa. Hemos cruzado un camino difícil, un camino de verdad muy complicado, y solo la persona que vive dentro lo sabe, sino que es muy difícil de explicar. Entonces intenté llegar a España tres veces por tres intentos, y la tercera ha funcionado. He perdido mucho dinero, el dinero que yo perdí en ese camino todavía no lo he conseguido en España. La manera como estuvimos viviendo en el bosque de Huelva, abandonados como animales, nunca no había vivido en un asentamiento chabolista en mi país, pero en el bosque de Huelva vivíamos en un asentamiento chabolista. No es una casa, es una chabola construida para vivir, para buscar la vida al lado de la fresa, pero no había hecho en mi país. Entonces nunca, ningún inmigrante, la dificultad que puede encontrar, que estamos encontrando ahora, que podíamos encontrar tanta dificultad, no era de nuestra esperanza. Todo el mundo tenía la idea de un futuro mejor, que la cosa le saldría muy bien. Pero, entonces cuando me llamó un compañero mío, yo le he dicho, no es lo que pensábamos que la cosa era tan fácil, que aquí también la gente lucha mucho para la vida, que nosotros también, por ejemplo, vivir en tu país es vivir la dignidad. Cuando tú estás en otro país, ya no tienes tu dignidad. Entonces tú puedes, tienes que ser un paciente, de aguantar cualquier cosa. Por ejemplo, yo vivía en mi país, digna, aunque no tenía mucho dinero, pero yo era una persona muy digna, respetuosa de nuestra familia, pero en la aventura no hay dignidad. No hay dignidad y no hay nombre ni nada. Entonces, estamos en esa situación, cuando me llaman, yo no cojo el teléfono, porque yo les he dicho, lo que estuvimos hablando en nuestro camino, en un camino de aventura, de todo es gran mentira. Todo es gran mentira. Entonces, mi idea ahora, yo estoy contra la inmigración, porque lo que he estudiado antes de llegar, y de llegar, la comparación de los dos, yo lo veo, un país inmigrante es perder lo que pueden ser constructores de un país, porque pierdo una generación. Entonces, a veces, yo me considero, nuestra generación, que han salido a veces, como una generación perdida, porque el país donde estamos, no estamos haciendo ahí nada, y nuestro propio país también, ha perdido su futuro. Entonces, un país inmigrante, es un país perdido. Sí, porque pierde sus generaciones, que pueden levantar el país. Gracias. 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 Gracias.